En medio de una marcha que llegó hasta el centro histórico de Quito, organizaciones sociales, indígenas y campesinas solicitaron al gobierno nacional retomar el diálogo. Aseguraron que la medida de hecho continuará si no se llega a un acuerdo. Bajo la consigna no nos hemos ido, el paro continúa. Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas partieron en una nueva movilización desde la Universidad Central del Ecuador con dirección a Carondelet en el centro de Quito. Que no piense que por lo que nos niega un diálogo se va a terminar esto. Nosotros como hermanos indígenas hemos reclamado nuestros derechos donde estamos perjudicados, donde clase media, clase baja. Como el pueblo ya no tenemos que comer, necesitamos la paz y seguiremos luchando aquí. Otro grupo de manifestantes provenientes de la Universidad Politécnica Salesiana, centro de acogida, se les unió y continuaron su camino. Aseguraron que es una marcha pacífica. No estamos viniendo a Quito para hacer vandalismo, no, sino en este momento estamos nosotros necesitando la paz y reclamando nuestros derechos. Que nosotros no somos delincuentes, no hemos venido a dañar el país. Simplemente venimos con los 10 puntos. Deslindaron responsabilidad al movimiento indígena de los actos vandálicos y de violencia que se han registrado en los días de manifestación. Hay algunos compañeros de infiltrados. Esa gente viene a generar caos, vienen a hacer actos vandálicos para deslegitimar la movilización nacional de la CONAI. Ya en el centro histórico, como ha sido habitual, el perímetro del Palacio de Gobierno se encontraba vallado y custodiado por la fuerza pública. En una de las calles aledañas tomaron contacto con la Policía Nacional e hicieron un pedido para que sea transmitido a la presidencia. Se reinstale la mesa de diálogo. ¿Por qué queremos paz? Hemos pasado 17 días. Necesitamos ya sentar a un diálogo a través de nuestro presidente de la CONAI. Mensaje que en pocos minutos tuvo respuesta. Agradecidos por el comportamiento que están ustedes haciendo en este momento y que no hay alteración del orden público. Les invito al señor ministro de gobierno y les pide que si es que desean conversar, que está muy atento a escucharles sus propuestas. Pese a ello, los representantes de las organizaciones indígenas se negaron a pasar si no estaban presentes sus máximos de interés. No podemos conversar con un cierto grupo de dirigentes. Eso lo pretende hacer. Más bien aquí queremos también la CONAI, la FINOSIN, la ECORONARI y también la FAINE. ¿Quiénes? Hemos estado ayer y anteayer. Esa misma delegación se acepta. Muchas gracias. Si él no quiere hablar con Leonidas Diza, eso quiere decir que no quiere hablar con ninguna de nuestras bases. Finalizaron indicando que de no retomarse el diálogo, declararán la segunda etapa del paro nacional indefinido. En que informó Adriana Artajas.